¡Gracias! ¿Otra vez fuiste de compras? Eso no te interesa. Dico, nunca te juzgué. Pero esta vez te estás haciendo mal a vos misma. ¿Por qué no te callás? Vos sos una niñita de papá que no sabe nada de la vida. Sé demasiado para darme cuenta que esto lo que vos hacés parece bastante a la prostitución. ¿Y sabés qué es lo peor? ¡Gracias por ver el video!